Bien, bueno, mejor, un poco mejor, ¿no? Mucho mejor, la verdad que ya en el séptimo día después de tener coronavirus positivo, desde el miércoles pasado, y de a poco la verdad que se han ido pasando los síntomas, ahora tengo un poco de todo, soy un poco de la voz tomada, pero gracias a Dios pude estar en casa y la pasé bien, gracias a que tengo las tres dosis de vacuna. Claro, claro. Pero el primer día sí tuviste síntomas fuertes. Tuve bastante mal, estuve bastante fiebre, tuve tres, cuatro días fiebre, se me partía la cabeza, tuve algo poco negante, que es la diarrea, varios días, y el dolor de garganta parecía que tenía vidrio molido, no podía tragar, y aparte perdí, no perdí el gusto y el olfato, pero perdí el apetito, y estaba, y estoy todavía cansado, me faltan dos o tres días para tener el alto, la verdad que tuve síntomas moderados, no fueron graves porque las pude pasar en casa, pero nada parecido a una gripecita ni nada, a pesar de tener las vacunas y haber hecho todo el tratamiento y el seguimiento que hicieron por la hora especial, me medicaron, no solo hice tratamiento sintomático, digamos, estuve, recibí tratamiento médico, y la verdad que estuve bastante, fue importante, no fue grave, pero fue importante. Claro. Bueno, nos metemos de lleno en los temas para hablar un poco y analizar lo ocurrido en las últimas horas que tiene que ver con el aumento de muertes por COVID. La verdad que ayer nos quedamos muy preocupados porque los datos de ayer del Ministerio Oficial, del Ministerio de Salud, dan que ayer hubo 281 muertos, la cifra más alta en los últimos, te diría, 160 días, y la cifra llega a casi 120.000 muertos de que empezó la pandemia, casi hubo casi 80.000 contagios, a pesar, Sebastián, que están haciendo muy pocos testes, hicieron 116.000, en muchos lados ya informa que no hay sopan si tenés síntomas, y un dato muy preocupante, por eso aumentan los muertos, sigue aumentando el número de pacientes en terapia intensiva, ayer llegamos casi a 2.600, exactamente 2.592 según el número, y a escorote que hace 20 días, cuando nosotros charlábamos para fines de diciembre, no había más de 500 pacientes en terapia intensiva. Digo porque uno a veces, como los números son diarios, pierde la relación, por eso no me gusta comparar para que todo el mundo se siga cuidando, porque esto no terminó, y es importante estar vacunado, usar barbijo, la verdad que estoy preocupado por las cifras, porque estamos en pleno verano con estos datos que estamos dando. Así es. O sea, en estas últimas horas bajaron los casos también, ¿no? Esto hay que consignarlo. ¿Tiene que ver con los testeos? Yo creo que bajaron los casos porque la gente no tiene dónde testearse, cuesta mucho testearse, y de esa manera la verdad que se hace difícil los diagnósticos. No creo, en números así globales, oficiales, cambiaron, bajaron, pero creo que por los contagios y por la gente que te dice que está enferma, y por lo que uno charla con amigos, con colegas, familiares que te llaman, todos tenemos algún familiar, un amigo, un compañero de trabajo que está con síntomas o alguien que conocemos. Me parece que la dificultad está en el testeo. Así es. Ahora, en algún momento va a tocar el techo. ¿Se estima cuándo? Dicen que en dos o tres semanas, viendo las curvas que pasaron, como bien decís vos, en Sudáfrica, en Inglaterra, el problema es que mientras el virus se reproduce, aparecen nuevas variantes. De hecho, ya hay algunos datos no preliminares, te diría el estudio, de algunas nuevas variantes. Por eso hay que tener mucho cuidado con decir que esto va a ser una endemia, porque el virus nos sigue sorprendiendo y todavía no sabemos qué va a pasar. Así es. Cambiamos de tema y hablamos de las vacunas y de los efectos adversos de las vacunas. Ha habido la gente, hay mucha gente que no se quiere vacunar. La verdad, y en Argentina hay discusiones, algunos dicen que va a ser obligatorio, otros que no. Hay tres universidades que ya pusieron la vacunación obligatoria. La verdad que cuando uno se vacuna, los riesgos de trombosis, de coagulación, por ejemplo, AstraZeneca es el 0,006%. En cambio, si vos tenés la enfermedad, tenés un 1, un 5%. Entonces, siempre tiene más beneficio vacunarse que no estar vacunado. No es que las vacunas sean perfectas y cualquiera que dice que no tiene ningún efecto colateral, naturalmente, pero las vacunas dan más protección que estar sin vacunar. Por eso me parece importante reconocer que las vacunas tienen a veces complicaciones, leves, moderadas y en algunos casos también graves, pero las ventajas son tan grandes y salvan a tantos millones de personas que por eso es tan importante vacunarse. Así es. Bueno, comienzan las clases en breve y, bueno, lo que podemos recomendar es con respecto a los chicos, ¿no? Mirá, se acaba de aprobar en la Argentina la vacuna de Pfizer pediátrica que todavía no está en el país. La van a importar y la van a traer para febrero o marzo y es importante porque no llega al 50% de los chicos vacunados y es importante que todos los papás antes que empiecen las clases vacunen a sus hijos mayores de 3 años. Este dato es muy importante. ¿Qué tal a todos? No, no, por favor. Pero sí, me parece que todos los papás que no han vacunado a sus hijos antes que empiecen las clases a mediados de febrero o en marzo completen el esquema de vacunación si es que no lo hicieron porque es muy importante prevenir la infección. Así es, sí. Si querés continuemos en un ratito, Claudio, como vos te sentís. Sí, sí, es que prefiero, voy a tomar un vasito de agua, te agradezco mucho. Muy bien, seguimos luego entonces con el doctor Claudio Santamaría.